... Según Valentín, la subida de casi un 50% en las tasas de las residencias de mayores... ...es sólo un ejemplo de una subida generalizada de tasas y de precios... ...que los castellanomanchegos tendrán que soportar en diferentes servicios... ...para el próximo 2013. Sube un 49% lo que pagan las personas mayores... ...al estar ingresados en una residencia de mayores... ...es decir, la Junta prevé recaudar casi un 50% más... ...de las aportaciones de las personas mayores que estén utilizando una residencia. Una subida de tasas que Valentín ha calificado de brutal... ...además ha añadido la presidenta del PSOE regional... ...y portavoz de Asuntos Sociales en las Cortes... ...que en apenas cuatro meses el Gobierno de Cospedal... ...ha reducido en más de un 30% la partida para políticas sociales... ...y que los recortes ya efectuados en este ámbito han supuesto... ...sólo en la provincia de Cuenca la pérdida de mil puestos de trabajo. También critica el nuevo recorte que prevén los presupuestos... ...del año 2013 en materia de sanidad. Dieron un tijeretazo de un 37% al SESCAN, 1.700 millones de euros menos. Y en los presupuestos del año 2013 vuelven a dar otro recorte... ...al SESCAN de 154 millones de euros. Y si además hay más de 2.000 profesionales en el ámbito de la sanidad... ...que se han ido a su casa, que los han despedido de sus puestos de trabajo... ...yo por mucho que diga el gerente del hospital de Cuenca... ...o por mucho que intente explicar la página del SESCAN... ...nos encontramos en una situación verdaderamente terrible. Según el análisis que hace de los presupuestos el Partido Socialista... ...Matíle Valentín ha asegurado que se disminuye en un 65% la partida destinada... ...a la ayuda a domicilio de los mayores, un 20% en los fondos para la dependencia... ...y en un 80% la del transporte adoptado para personas con discapacidad. Y creen desde el PSOE que según estos presupuestos... ...el servicio de teleasistencia dejará de ser universal y gratuito... ...como ha sido hasta ahora y se prestará a través del copago. ¡Gracias por ver el video!